Esta deliciosa tarta de turrón es ideal para esta Navidad. Se prepara en sólo un par de minutos y está deliciosa. Os la recomiendo muchísimo. Necesitas 600 gramos de queso crema tipo Filadelfia. 200 mililitros de nata o crema para batir. 250 gramos de turrón blando o de gijona. Dos cucharadas de dulce de leche. También lo puedes sustituir por dos cucharadas de azúcar. Tienes que batir con la licuadora o batidora hasta que no queden grumos. Recalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Añade un yogur y 4 huevos medianos. Esto es opcional. Puedes poner una cucharada de maicena, que son 15 gramos, o de harina de trigo. Mezcla muy bien hasta que no quede ni un solo grumo. Mi molde tiene 22 centímetros de diámetro. Pon papel de horno en tu molde. Puedes mojar un poco el papel de horno con agua para que sea más manejable. Vierte la mezcla en el molde. Y mételo en el horno a 180 grados 45 minutos. Está deliciosa, pero os aconsejo comer un trocito muy pequeño, porque es una bomba de cheesecake de turrón. Riquísima. Espero que te haya encantado esta receta. Felices fiestas a todos y hasta el próximo vídeo, amigos.